...de los últimos tiempos... ¡Pelota! ¡De pelota nada! Es sin duda una de las voces más prodigiosas y rutilantes de este momento ¡Pelota! ¿A qué no sabe qué pelota más grande de qué? Si no hay que hacerle la pelota, si lo que estoy diciendo es verdad ¿De quién te estoy hablando? Sí ¡De nuestra Rosa! ¡Por Dios! ¡De Rosa! ¡Entonces no es pelota! ¡Rosa! ¡Ole! ¡Ole! ¡Viva Rosa! ¡Rosa! 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 ¡Qué guapa, hija! ¡Estoy conmigo en pie, Rosa! ¡No puedas! ¡Pasa, Rosita! ¡Buenas noches! ¿Qué te caes, Rosa? Mira, esa es la parte, sí ¡Ole! ¡Aquí tiene la cosa! ¡Claro, reglí! Esto tiene de revueltos, fashion, flamenquito ¡Claro, reglí! ¡Y popis! ¡Y popis, Mary Popis! Creo que es obligado que te pregunte por tu disco porque... ¡Ah, bueno! ...como me has dicho antes, estábamos antes de empezar aquí la entrevista y me dice ¡No paro, duermo dos horas diarias! Dos horas diarias Ojalá, ¿no? ¿Se llama el disco? Ojalá... Ojalá pille una cama No, 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 no ¡Qué va, qué va! Ojalá dure esto, ojalá Eso es buena señal Porque estás contenta Ojalá significa... ¿Cómo es? Dios... Ojalá Ojalá en árabe... Ojalá Dios... Ah, no... Aham durillah Aham durillah es gracias a Dios Aham durillah No en árabe Aham durillah Gracias a Dios en árabe Desde aquí le mandamos un beso a todos los árabes que viven en nuestro país Porque nosotros somos blancos y los queremos ellos muchísimo También, claro que sí Un beso a todos los árabes A todos los árabes Sí, sí, además... Para costar bonita calice ¿Por qué decías lo de ojalá? No está por ti Nah, bueno, ojalá Ojalá... Ojalá como estamos en Navidad Y en Navidad lo que se hace son pedir deseos y... ¿Tienes novio? Jara Crisman ¿Tú te crees? ¿Eh? Vamos a ver No tienes novio No, pero claro ¿Piensas echártelo? Pienso que llegue Yo es para ponérmelo en la cola, ¿eh? ¿Qué? ¿Ojalá? Por lo mejor, ¿eh? ¿Qué es lo que más... ¿Qué te da más miedo de la popularidad? De la popularidad no es miedo Es que... Jolín, es que no estamos en la casa hablando con... Con hermanos y con... Y con la familia Que estamos hablando de cara a un público Que resulta que si tú ahora aquí dices... Narajas Mañana se venden las narajas por kilo Claro Sí, sí Pero... Pero tiene un poder gigantesco Señores, compren ustedes narajas Que tiene mucha vitamina C Y es muy buena para resfriar Estoy acordando yo de... Que me ha dicho Rosa lo de las narajas Que... Me encontré yo un amigo mío Que... Que estaba rico, podría Y yo digo ¿Y tú cómo te has puesto tan rico? Y eso dice Porque yo... Se me ocurrió que la gente Le costaba trabajo pelar las narajas Y entonces Le vendía uno un kilo de narajas peladas Y vi que el tío me lo compró del tirón, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué hiciste? Dice, no, que ya empecé con mi mujer a pelar las narajas Y ya el negocio más Coño, que ya era todo el día pelando las narajas Pelando las narajas ¿Sabes? Y digo, bueno, y te fue bien Dice, bueno, si no me llega a tocar la lotería Todavía estoy pelando las narajas Te voy a decir una cosa Se canta una coplita y te voy a decir de quién Porque ella es una mitómana Que lo sepas tú muy bien De una señora que también... También soy mitómana ¿De quién puede ser? Aquella que tienes allí Que se llama Lola Flores Lola Flores Sí, ¿cuál es la canción que te gustaba de Lola Flores? Hombre, yo soy la Lola, la de toda la vida, ¿no? Sí, y tú la sabes La puedes cantar un poquito Uy, hija de crisma, a ver A ver Hay pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Que te llevo por las venas, pena Lo mismo que un ciclón Es lo mismo que un no... ¿Cómo era? Que un no, la... ¿Cómo era? Que un no, la... Es que esto no... ¿Cómo es? Es que llevo dos horas Llevo de más que dos horas Estoy en el limbo Ya el rostro va a pasar a la historia de la canción en España toda vida Bueno, que sea lo que Dios quiera Por la buena gente Mira, yo te voy a decir La vida te pone en cada situación Lo mismo que me ha puesto en esta Y a mí me dicen que yo voy a tener tres discos en un mercado A nivel de todo un país entero O sea, y digo... Anda ya O sea, no No, no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No Pues te lo tiene porque te lo merece Porque ahí estaba Rosa en todo momento A veces parece que habla en inglés, ¿verdad? No No Pues lo dice como lo siente y punto Porque Rosa así y punto Y las cosas son como son En inglés, mira, aquí hay una en inglés que dice la de I'm dreaming of a white Christmas Just like a one that you still know Where the tree tops glisten And children glisten To keep slaves in the snow Oh, 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 oh No, mira, ¿sabes qué pasa? Que siempre de vez en cuando cuando viene un invitado Pues digo, oye, ¿queréis venirse? No, pero es que hoy las dos me han dado una vara ¿La llamamos Rosa? Venga, ¿dónde está mi David y Jimmy? ¿Dónde está mi David y Jimmy? Tía, que está aquí la rosa, tía ¡Uy, qué soy! ¿Qué pasa, tía? Que no, tía ¿Qué pasa? Esto no pasa por tonta ¿Qué pasa? Maravillosa, tía ¡Rosa, tía! ¡Uy, la rosa! ¿Quiénes para acá, tía? ¡Ay, rosa, tía! ¡Uy, uy, uy, uy! Hoy es demasiado un beso Como habéis venido, ven, tía No te aproveches No me hagas, no me hagas De rosa, de rosa Un tocado de rosa Claro, un tocado de rosa, adivina Ah, que estamos monas Pues somos fan, fan, fan tuya Sentara, sentara Venga, madera, la mía ¿Quién me hagas? Séntate, anda Que quieres sentarte en la de ella siempre Bueno, y por qué tenía Tanto interés venía a verla ¿Por qué tenía tanto interés? Porque, mira, nosotras Hemos disfrutado mucho Con operación Triunfo Moranco Es verdad Y es que hasta que no La tuvieramos al lado No íbamos, podéis Además, la Debo Que es una fan de... Como el Petrito Ya no voy a dejar Porque en un provecho Yo no sé cantar tía Yo no sé cantar Todas las canciones El Celebration, ¿no? Mentira Cantar linea Celebration Yo no sé cantar Yo no sé cantar No sé cantar Venga, pero... Pero cantar Celebration O...? Lo basta Mariposa Venga Dois Living On Ce... On Coffee Celebration Venga ¡Venga ¡Venga ahí Venga ¡Venga! 3 UROS LIBIOS CELEBRATION TODOS LUNDOS VAMOS A CANTAR UROS LIBIOS CELEBRATION NUESTRO SEÑOR UNA REALIDAD CELEBRATION CELEBRATION ¡Que guapa Debo! ¡Que guapa! ¡Que guapa! ¡Dame un besito Debo! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Que guapa! ¡Yo también quiero! ¡Rosa eres demasiado! Rosa... ¿Que basta? Te trae yo la chaqueta vaquera de pronovia ¿Que basta? Te ha traído esto ¿La cortanía? Es que es muy buena... Tía es buenísima Tía, a mi me gustaría saber si tiene novio o no tiene novio ¿Ya sabía no? No tiene novio Bueno ésta tampoco tiene... ¡Deja que hable! ¡Oye, que no la deja! por favor, que coraje es que estoy mona, le da coraje tía oye, Moranco, tía Dino Largo tú sabes lo que me dice la gente Rosa que por qué le pegáis tanto a la debo pues te lo mereces, porque es rubia de bote rubia de bote de bote, no la ves y la nariz que tiene, no puede ser el novio tía no puede comer el trabajo tía, que pasa que la vida es muy absorbente esta vida es muy limitada tía, pero si es que yo tengo que apagar el teléfono porque la gente me agobia, los tíos ay, 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 a qué hiciera yo pa' mí eso que los tíos te agobian si no te llama nadie, si el contestado te contesta a tu sola no diga eso no es mentira, es la verdad tía Moranco, dile algo a la rubia, que es que no me dejas hablar no, yo estoy aquí calladito que no quiero decir nada, porque como no me dejas ir la palabra bueno tía, habla tú, venga, no que hable que es el Moranco, que hable Rosa ¿qué canción queréis que cante Rosa esta noche? no sé a nosotros nos gusta mucho la Navidad porque nosotros creemos que la Navidad es el espíritu de la familia de la gente buena de verse los familiares, del turrón de comerse los bombones como yo es que es así tía del pavo, sin sal mi madre hace carne en salsa y en saladía rusa que buena tía para Navidad ya vamos a tu casa, nos puede invitar tía hombre, del turrón no la invite que se coma tu madre pero de verdad, de verdad esta tiene un saque que no va a comer que entonces que es una avispa ¿te gusta el marisco? a mí es que me gusta más la comida no la hago bajo yo mira, mira la foto es que mira la foto ay, que la vida más bonita tiene, rubia tía por favor, ¿dónde está mi cámara? mira la que tiene maldad soy mona no sé qué puedo pedir más estoy en televisión ella es fea tío, pues explícamelo mira mi cámara yo no veo la luz ahí está yo es que este cuerpo que no sé yo nací así mira rosa mira bueno comparación como las dos como las grecas mira el punto la greca ¿lo ves? vamos 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 Tía, ¿tú te has puesto las gafas? ¡Ay, Dios mío! ¡Tos aguas, tía! Bueno, dejáos ya, Rosa, tranquila, que se está encargado. Rosa, tú sabes ya, no, porque está mi compadre inalando. Tía, canta, no. Es que, no, canta, pero desde el escenario, ¿qué creen? Que canta escrita vosotras. Bueno, el señor y señores estrella un día en Moranquísimo. Ojalá de Rosa, ellos están hablando su aire, yo tengo que presentarla con el disco que veis un pelo de a su nombre. ¡Ojalá, ojalá, 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 ojalá! ¡Con Rosa, fuerte, brazo! ¡Bravo! ¡Muera, es maravilloso! ¡Me escucho, Rosa, tía! ¡Qué linda, es demasiado! ¡Me encanta Rosa!